Amigos, estamos llegando aquí a Toluca y quiero recordarles que si quieren enterar de las mejores noticias del fútbol mexicano y de las águilas del América, no se olviden de descargar OneFootball, la mejor aplicación del fútbol. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que la descarguen. Últimas tres jornadas de la liga y nos toca visitar Toluca. Tres puntos que deben de ser importantes, los debemos de sacar para así quedar más arriba de la tabla. Todo nunca es esquema. Águilas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.